¡Uuuuuh! Román, el original. Vos comentaste que en tus principios era más lo que bailabas que lo que cantabas. ¿Eso lo fuiste aprendiendo así de tus noches? ¿Fuiste a estudiar? ¿Cómo salió eso de la cintura más filosa? Es natural, padre. Sí, o sea, siempre al momento de ir a bailar, mi fuerte era bailar. Me gustaba bailar, siempre me gustó de chico bailar en ballet, pero de folclore, nada que ver. Pero iba a los boliches y me conseguía bailar. Siempre fui cara rota arriba de los parlantes y ahí ganaba chicas. Y bueno, después al momento de cantar, como en la banda mezclábamos lo que era cumbia reggaetón, dije, yo te bailo y te canto, olvidate. Y bueno, y así, así fue siempre. Fue saliendo, qué sé yo, es natural ponerlo. Tenés 40 años, es importante seguramente para vos todo lo estético. ¿Te preocupa eso el paso de los años, mantenerte en forma, luciendo como vos querés? Sí, obviamente, uno siempre quiere verse bien. A mí, yo personalmente soy, mi abuela diría, soy muy coqueto. ¿Lo que más te enorgullece de tu carrera profesional? Y me enorgullece a dónde, el camino recorrido, dónde estamos. Van a ser 21 años ya que estamos con el original, ¿entendés? Siento que fui influencia para muchos, o sea, me lo demuestran los chicos, cuando vengo a Pasión, cuando me cruzo con otros grupos. Me enorgullece que por ahí venga una fan y me diga, le puse román a mi hijo por vos. Me enorgullece haber hecho teatro, me enorgullece conocer todo mi país, gracias a la música, nada así. Estoy recontra orgulloso de lo que es el original, de lo que hicimos, de la gente que pasó, de la gente que está hoy, porque siempre, viste, todo fue un poquito... Cada uno puso su granito de arena para lo que hicimos y, bueno, estoy feliz y orgulloso de todo eso. Un arrepentimiento en tu carrera. Un arrepentimiento en mi carrera es haber confiado en gente que no tendría que haber confiado. Sí, eso solamente. ¿Aprendiste la lección de ahí para siempre? Sí, obvio, de los errores aprendes, siempre, siempre. Porque uno por ahí se piensa que se las sabe todas hasta que te chocás contra una pared. Sea porque tuviste una mala actitud vos, o sea porque alguien se puede tomar de vos. ¿Qué compraste con tu primer sueldo? Mirá, me compraba ropa, Pero lo que más disfruté comprarme fue que habían, justo habían salido las Night Shocks, viste, las zapas de resorte, y me pude comprar esa zapatilla cara que tanto me gustaba. Por más de que yo era un empleado y cobraba 50 pesos por show, me junté la plata y me compré esa zapatilla. Que después me traen a robar a casa y me la chorían. ¿Qué consejo le darías a el Román de 19 años que empezó con este camino? Que no confíe tanto en las personas, que no sea demasiado confiado, porque no todo es lo que aparenta ser. No todos son lo que aparenta ser. Gracias, la gente te adora, Román. Vamos ahí, dale. ¡Suscríbete al canal!